¡Hola! Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Naughty Campus Flash. Mi nombre es Nayeli Montero y solo por hoy estaré acompañándoles para celebrar el gran aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Así es, estamos de fiesta porque nuestra facultad cumple su 53 aniversario y no podíamos perdernos la oportunidad de participar en varias de sus actividades. Iniciamos con un magno evento de inauguración en donde asistieron nuestras autoridades universitarias. El rector de la Wadi, el maestro Carlos Estrada Pinto, la directora de la Facultad, la doctora Rocío Cortés Campos, entre otras autoridades universitarias, quienes hicieron entrega del reconocimiento Salvador Rodríguez Loza al recipiendario, el maestro Carlos Evias Cervantes, por su destacada trayectoria en el campo de la antropología, la espeleología y la investigación. De igual forma, se hizo entrega de los reconocimientos al personal docente jubilado de la Facultad de Ciencias Antropológicas del periodo 2019-2022. Otro momento muy importante fue la presentación oficial de la botarga que representa a nuestra mascota, ACK, quien fue muy aclamada por todos los asistentes. Después de estas actividades, tuvo lugar la conferencia magistral titulada Nuestros patrimonios culturales, la divulgación significativa como herramienta clave para su conservación y disfrute, a cargo de la doctora María Antionieta Jiménez. Bueno, ahora nos encontramos con la doctora Rocío Cortés Campos, directora de nuestra Facultad de Antropología. Directora, ¿qué significa este aniversario 53 en nuestra facultad? Bueno, es un momento muy emotivo, muy especial para todos nosotros y nosotras, como comunidad, profesores, estudiantes, personal, manual y administrativo. Es el momento de rendir homenaje a quienes hicieron posible la fundación de nuestra facultad. Claro. ¿Y cómo percibió a la comunidad estudiantil con todas estas actividades que se llevaron a cabo? Bueno, han sido 64 actividades diversas, todas académicas, unas más lúdicas, algunas artísticas, y yo sentí que estuvieron muy compenetrados en las diversas actividades que se realizaron. ¡Antropología! ¡Antropología! Nosotras estuvimos recorriendo varios eventos desde la conferencia Minecraft y Creatividad, en donde disfrutamos de un paseo por la Facultad de Antropología desde este videojuego. También asistimos a la mesa panel Comunicación y Cambio Social en el Contexto Regional, a cargo de profesores y profesoras de la Licenciatura en Comunicación Social. Compartieron proyectos relacionados con infancias, juventudes, lengua maya y redes sociales virtuales. Otro evento muy interesante fue la mesa panel Visibilización de las Autoras Yucatecas, en donde compartieron y dialogaron sobre las obras de reconocidas autoras de la península. ¿Crees que eso era todo? Pues bueno, uno de los grandes eventos de esta semana es la primera carrera de botargas organizada por la Facultad, en conjunto con Sociedad de Alumnos, Consejo Estudiantil y Deportes Guadis. Y por supuesto, venimos a apoyar a nuestra botarga anfitriona, mascota de nuestra facultad. ¡Veamos quién gana! Cerramos los eventos asistiendo al coloquio de arqueología, en donde hubo temas interesantes como 90, el sitio San Pedro Cholul como escenario de aprendizaje y la ponencia Un Xamán en Isla Cancún en el Postclásico, a cargo del Dr. Andrea Cuchina. Esto ha sido todo por hoy. Cuéntanos, ¿qué te pareció la carrera? ¿Cuál fue tu botarga favorita? Si reconoces a alguien, no te olvides de mencionarlo en los comentarios y mandarle tus saludos. Nosotras, antes de irnos, queremos mandarle un saludo a nuestra compañera Vero Puixerber, que esperamos que se una en el próximo Naughty Campus Flash. Mi nombre es Nayeli Montero. ¡Hasta luego!